FIF Radio, haciéndonos visibles desde el norte de la ciudad. Hola, esta vez les traemos recomendaciones para que puedan disfrutar desde casa. Y si quieren visitar algunos recintos culturales, siempre cuidando las normas de seguridad. Suaro Intinidad te recomienda. La red de faros te invita a conocer la exposición itinerante Reconciliación. Visítala del 5 al 23 de agosto del 2021, de lunes a sábado, de 11 a 17 horas. En donde, en el Faro Cosmos, ubicado en Avenida México Tacuba, esquina Circuito Interior, Ciudad de México. La entrada libre con acceso limitado. Usa cubrebocas. Te esperamos. Mantente pendiente. Próximamente las inscripciones a los talleres de Faro Indios Verdes. El Museo de Arte Popular presenta Herencia Milenaria, arte tradicional y contemporánea tonalteca, del 25 de agosto al 7 de noviembre de 2021, en la Galería del MAP. Ubicado en Rivillaje, esquina Independencia, centro histórico de la Ciudad de México, estaciones cercanas, metro y metrobús Juárez e Hidalgo. Usa cubrebocas. Usa cubrebocas. Protégete y protege a los demás. Si son amantes del cine y están deseosos de ver algo distinto, no te pierdas este ciclo de cine de agosto 2021. Cine en casa con el Museo de los Ferrocarrileros. Todos los sábados y domingos a las 16 horas. El sábado 21 se presentará La Bestia Negra. El domingo 22, La Princesa de Sherwood. El sábado 28, El Vagón de la Muerte. Por si no te vuelvo a ver, domingo 29. No te los pierdas. Sigue la transmisión en Facebook Museo de los Ferrocarrileros Oficial. Te invitamos al taller Muestra Virtual Diseño de Juegos en Faro Indios Verdes, impartido por Sebastián García. Sebastián nos hablará sobre Kishotenketsu, estructura narrativa utilizada en la poesía oriental. Descubre cómo la literatura oriental es utilizada en el diseño de juegos. Asiste al taller este lunes 23 de agosto a las 18 horas. Para más información, visítanos en Faro Indios Verdes en Facebook. No olvides visitar la Muestra Juan O'Gorman 1905-1982, en donde se encuentra la primera obra de gran formato que realizó el artista. En la exhibición también se presentan obras de ciertos artistas y colectivos que muestran la influencia de O'Gorman en la cultura mexicana. La exposición se realiza en la Casa de Cultura Escapotzalco hasta el domingo 29 de agosto. Está ubicada en Avenida Escapotzalco número 605, Alcaldía Escapotzalco, Ciudad de México. Entrada libre. No te pierdas la exhibición de arte digital más visitada del mundo, Van Gogh, A Live the Experience. Una exhibición multisensorial con pantallas digitales, efectos de sonido y proyecciones que te permitirá sumergirte en el mundo de este genio del siglo XIX. Es un evento para toda la familia, disponible hasta el 5 de septiembre. Compra tus boletos con anticipación y evita filas. Recuerda que todos los visitantes deberán portar cubrebocas y guardar la sana distancia. La exhibición está en las instalaciones del Monumento a la Madre, ubicada en la Avenida Insurgente Sur, esquina James Sullivan, Ciudad de México. La exhibición está en las instalaciones del Monumento a la Madre, Cultura que te activa.